hola bienvenido a NAM numerología un lugar como ya sabés para conocerte para mirarte al espejo y hablando de mirarse, yo estaba mirando el logo cuando estaba haciendo el video, este video que estás ahora viendo este logo que hice en numerología, yo le puse un poco más de brillo, así jugando con la edición cuando te pones a editar el video, porque claro la imagen original es un poco más oscura este pergamino así antiguo donde está escrita la palabra numerología y se me ocurrió reflexionar sobre algo porque siempre cuando hago los prólogos de los videos siempre te tiro ideas, te voy tirando conceptos para que vayas pensando, analizando un poco esto que nos ayuda a pensar quizás porque la numerología no es como por ahí otra actividad, otra técnica de autoayuda como la acupuntura por ejemplo donde vos vas específicamente, te colocan unas agujas y por arte de magia diría la abuela del campo salís como nuevo y ya no te duele nada no, la numerología es un trabajo entre intelectual por decirlo así, porque te hace pensar porque te hace ir para adentro pero más que intelectual es escuchar yo lo mismo es todo un trabajo y este pequeño detalle que yo hice que esta figura que vos estás viendo, esta imagen de este papel antiguo donde dice numerología que ahora tiene un poquito más de brillo yo le fui poniendo brillo a las imágenes y digo cuando uno se pone a pensar y dice, en tu vida en la tuya, en la mía, en la del vecino en el del pariente en la vida de la gente que está alrededor tuyo ¿en qué momento le pones brillo a tu vida? ¿qué pregunta? ¿y a qué viene esa pregunta? ¿o a qué viene la respuesta? ¿qué es ponerle brillo a tu vida? si uno se pone a pensar uno vive un promedio de 70, 80 años hoy ¿sí? hoy hace mil años atrás la gente vivía hasta los 40, 50 años como mucho y hace 2000 o 3000 años atrás había lugares en el mundo donde se vivía más y otros donde se vivía menos pero ¿por qué te digo esto? porque vivimos un tiempo venimos a pasar un tiempo y en ese tiempo tenemos que tratar de brillar ¿y qué sería eso? sería sacar lo mejor de uno ¿viste? cuando dicen bueno el diamante está en bruto ¿qué? sacar la piedra el diamante se forma ¿viste? por la presión del carbón en ciertas profundidades de la tierra bueno el carbón llega a tener tanta presión encima que por lo tanto al estar tan presionado y la temperatura y un montón de otros factores genera esta piedra preciosa que es el diamante ¿eh? para pulirlo hay que saber cómo hacerlo pero una vez que vos sacás la piedra la piedra no está no es lo que vos ves así en una foto no es todo negro o muy opaco y hay que sacarle brillo y eso lleva trabajo lleva horas y horas de pulido hasta que se le da el brillo necesario a esta piedra preciosa ¿no? y así como tantas otras piedras preciosas pero bueno la frase la conocida frase de este hay que pulir el diamante en bruto ¿no? o sea cuando está en bruto es porque está así todo oscurecido y bueno nosotros venimos como en bruto a esta vida venimos sin ese brillo venimos a brillar ¿pero qué significa eso? significa sacar todas las asperezas sacar todas las cosas que son negativas en nuestra vida y brillar con nuestros propios talentos con nuestras propias capacidades con nuestras cosas buenas y vos me dirás ¿qué cosa buena tengo yo? montones montones posiblemente no las has descubierto ya sea porque te educaron desde chica o desde chico a que bueno a que ser bueno y ser esto y ser lo otro era lo mejor que había había una época allá hace mucho o bueno no tanto lo que pasa es que yo digo 50 años 60 años atrás y parece un montón para muchos y para otros no es tanto pero ¿dónde qué sé yo? a la mujer se le educaba diciéndole que lo mejor que había era casarse ¿viste? y quizás vos que sos que sos mujer y me estás escuchando del otro lado vos me dirás sí, es mi sueño pero no es genial anda por eso ¿sí? anda por eso y vos que sos hombre dirás no, no a mí de chico me decían que lo mejor que había era qué sé yo tener un título universitario trabajar de eso y bueno anda por eso pero anda por eso si eso tiene que ver con tu brillo interno si eso es lo que a vos te hace brillar si eso es lo que a vos te hace sonreír cuando algo te hace sonreír llamale trabajo llamale familia llamale amigos llamale un talento colocado al servicio de algo y eso te hace sonreír eso te hace brillar bueno tenés que ir por eso porque si no vivimos la vida como el diamante en bruto vivimos la vida apagados haciendo un montón de cosas pero apagados y no brillamos y pasamos la vida así como un diamante en bruto y mucha gente no escuchaste esa frase la habrás escuchado alguna vez cuando dice no fulano de tal uh si no vos no sabés el talento que tiene para hacer tal cosa pero este lo dejó hace mucho tiempo ya no lo hace más una lástima claro porque generalmente los de afuera se dan cuenta mejor que uno a veces los de afuera se dan cuenta mejor que uno esas pequeñas cosas que quizás te hubiesen hecho brillar si vos lo hubieras permitido entonces así como este cartelito que yo lo hice brillar con un efecto de edición una cosa muy simple que lleva segundos bueno para que cada uno de nosotros brille en la vida hay que buscar esas cosas que te hacen reír que te hacen sonreír que te hacen sentir bien de adentro por afuera podés ser pobre por afuera podés ser rico por afuera podés tener la heladera llena de comida o no y no digo que eso no interese no eso tiene que ver con otras cosas tiene que ver con realidades o decisiones pero lo de adentro es lo que nos define los define porque tiene que ver con valores internos con lo espiritual alguien me dijo alguna vez no se da lo que no se tiene entonces todos tenemos algo para hacer brillar bueno búscalo numerología es una forma y bueno en este caso estamos con los nombres ¿está? bueno vamos a seguir con los nombres en este caso nos va a tocar la señorita Jeanette nombre que viene del francés y bueno acá le tenemos a la niña Jeanette que arriba en las vocales tiene un 5 un 1 un 5 y un 5 te va a dar un 16 número kármico ahí te dejo el enlace para que veas lo que significa cuando aparece en un nombre o en la fecha por ejemplo si naciste un 16 de qué sé yo de junio bueno ahí hay un número kármico este 16 te da un 7 abajo en las consonantes vas a tener 1 5 5 2 y 2 que te va a dar 15 por lo tanto un 6 7 arriba 6 abajo te va a dar la suma de ambos un 13 que es otro número kármico este 13 te va a dar un 4 bien ahí te dejo los enlaces para que vos vayas directamente al video donde yo explico qué significa el 16 y el 13 acá en este caso voy a dar una pequeña explicación porque está en un nombre pero en estos videos que yo tengo ahí te dejo los enlaces para que veas qué significa el 16 qué significa el 13 cuáles son los grandes mensajes tener un número kármico a pesar de que la palabra en algún momento fue como demonizado esto de decir kármico y decir oh no no sabes el karma que tengo como que no sé si el diablo te estuviera siguiendo los pasos cada rato y te pusiera la tranca así y vos te caes y decís bueno es el diablo porque el karma que tengo no no el karma la palabra karma que viene del sánscrito significa acción karma significa acción en este caso cuando está aplicado al nombre significa que hay acciones a tener en cuenta específicas acciones específicas que hay que prestarle atención ya sea para cambiar o para reforzarlas bien bueno qué es esto de la esencia esencia 7 qué es la esencia qué es lo que están las vocales es los grandes deseos son las grandes capacidades los talentos los sueños eso significa la esencia en este caso que es un 7 significa que Janet tiene una gran curiosidad por las cosas del mundo le encantan las curiosidades una persona que toda cosa que le inspire curiosidad la va a averiguar la va a investigar es una persona que de por sí es muy mental es muy analítica por eso a la hora de encontrar una curiosidad o de enfrentar una carrera o una profesión o lo que sea que sea básicamente el que tiene un 7 acá no tiene problemas en lo intelectual en el sentido de la comprensión o sea no le molesta estudiar no le molesta investigar al contrario se pone curioso con eso cuando no es el mundo de los libros es el mundo de la intuición son muy intuitivos entonces van por la vida generalmente dejándose llevar por esta intuición no son específicamente sociales sociables perdón tampoco significa que no les gusta tener amigos alguien que tiene un 7 en las vocales tranquilamente va a tener un montón de amigos lo que sí no le gusta mucho el amontonamiento de gente y la gran cualidad tiene que ver con esta cosa de que cuando van con la intuición van siguiendo su alma entonces el éxito está casi asegurado ¿por qué? porque aquel que se guía por la intuición no es que no va a tener problemas en la vida o que no o que o que si que se yo no sé o que no vaya a tener problemas en el trabajo no 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 pero la intuición lo va a ir guiando cada dificultad cada piedra en el camino cada montaña cada río que se encuentra en el medio de ese camino que va siguiendo la intuición lo va a ayudar siempre lo va a salvar siempre va a salvar la intuición siempre le va a dar la manito le va a tirar la oreja y le va a decir mirá Jeanette es por acá viste es por acá la otra característica de Jeanette es que cuando está en positiva es muy confiada en sí misma a su vez eso lleva a confiar en los demás entonces se va a mostrar abierta se va a mostrar abierta se va a mostrar sociable todo que se yo y va a confiar en los demás bueno pero como tenemos un 16 ahora vamos a a partir de acá hablamos del aspecto negativo del 7 porque todos los números tienen un aspecto positivo negativo y destructivo en el caso del 7 cuando está en negativo bueno esta cuestión de la confianza no solo que disminuye sino que desconfía y esto tiene que ver después lo vamos a ver en el número que está en el destino misión que es un 4 que también es cármico viene un 13 te voy a explicar por qué sucede esto pero básicamente cuando está el 7 en negativo tiende a desconfiar y ahí es donde vienen los problemas con todo viene el problema con las relaciones viene el problema con el dinero hay un problema con el dinero porque como hay falta de confianza necesita algo de donde agarrarse y generalmente se va a agarrar o de las cosas de las cosas materiales este es mi auto esta es mi casa la manejo yo se pone en demandante se pone en querer mandar a los demás cuando el 7 está en negativo es así se pone en demandante en la necesidad de querer controlar todo y otra característica del 7 en negativo es que todo lo necesita analizar deja la intuición de lado es como que la tira a la basura y dice bueno esta intuición ya no me sirve más y todo lo analiza desde el punto de vista mental lógico hasta las emociones Janet las analizas desde lo intelectual cosa bastante grave porque las emociones son emociones si las emociones son emociones no se analizan se perciben se sienten se disfrutan y se dan a los demás el amor que uno siente de una persona a otra se ofrece no se analiza se ofrece porque el amor es algo que nosotros tenemos para dar y tampoco viene de nosotros nosotros somos amor que es otra cosa entonces no es que estamos dando algo que nos sobra o algo que tengamos poco no, somos amor entonces como somos amor lo podemos ofrecer todo el tiempo que queramos por darte un ejemplo de lo que pasa con una emoción esta bien la imagen la van a ver con una imagen 6 claro la van a ver como el 6 es la buena mamá la buena amiga esa es la imagen la imagen es la vibración que nosotros emanamos cuando las personas no nos conocen la primera impresión la primera imagen casualmente por eso tiene ese nombre es una imagen de como nos ven en este caso te ven como un 6 te van a ver como la buena amiga como la buena madre como una persona sociable si este pero bueno hay características del 6 que como vos tenés un 7 en tu esencia te van a ver como un 6 pero en realidad tenés características de un 7 bueno vamos a ver lo que dice el destino o misión que es el destino o misión que dicho dicho así pareciera como algo categórico como algo ah bueno acá viene el destino y bueno como es un destino listo es el camino por acá es a la izquierda seguir al fondo nomás y ya está no 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 el destino se va formando con las decisiones que uno tiene con las decisiones que cada uno toma así se va formando el destino ahora lo que sí te digo y la numerología también lo dice y lo dicen también en un montón de otras ciencias es que cada uno tiene un tiene su camino ¿qué significa esto? para muchos es confuso pero cuando uno dice cada uno tiene su camino no significa que es un camino perfilado no significa que hay cosas que sí o sí tenés que aprender por eso en el número de destino o misión en numerología justamente lo que te aclara este número es cómo tenés que aprenderlo cómo tenés que corregir las cosas que tenés que corregir para que tu camino no es que sea menos difícil sino que cada vez que haya una piedra o un o aparezcan este cierta problemática vos tengas herramientas porque las herramientas las tenemos para resolver los problemas cada uno vino con un paquete de herramientas para resolver los problemas de su vida cada uno viene con esas herramientas lo que pasa es que muchas veces las desconoce y cuando alguien viene y las dice generalmente la mayoría de la gente se enoja ¿cómo vas a decir eso? y salta el orgullo salta este la arrogancia entonces no escuchamos a los demás escuchamos lo que nos conviene lo que nos gusta lo que nos agrada pero cuando alguien viene y te dice una cosa y vos ah no me está criticando entonces no escucho nada y chaval me voy y se ahorro la puerta y lo dejo gritando al otro y quizás lo que la otra persona me está diciendo son verdades pero yo no las quiero escuchar entonces este número que está en el destino misión en este caso el tuyo es un 4 que viene de un 13 te va a decir qué cosas hay que arreglar Janet el 4 significa construcción orden y constancia o sea vos Janet tenés que aprender a dejar que tu intuición te guíe y dejar que esa cabeza que todo lo analiza y al analizar tanto hasta para hacer un huevo frito para hacer una milanesa para hacer una comida das diez mil vueltas ¿por qué? porque te pones a pensar no no esto y va a quedar bien o va a quedar mal no si lo hago así no 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 porque en el libro dice no porque yo escuché que una amiga me dijo no porque fulano de tal me dice entonces no te dejas guiar por la intuición no confías en lo que estás haciendo entonces para eso está este 4 que te está diciendo ordenate primero pone orden pone prioridades claras seguí tu intuición porque si no no lo vas a poder ordenar después lo otro constancia y perseverancia el 4 es la construcción y para construir vos si querés construir una casa querés construir cualquier cosa construir en el sentido de de terminar una carrera en la universidad o de terminar un proyecto o de encaminar una relación afectiva bueno hay que construirla ¿cómo? con paciencia con perseverancia con comprensión hacia los demás y comprensión hacia uno mismo este 4 también te dice como viene de un 13 que esa actitud negativa que vos tenés de no confiar en los demás tiene que ver con una sensación de rechazo viene específicamente hacia los hombres y cuando digo rechazo no digo que no te guste digo tenés una desconfianza con los hombres que viene del pasado por eso este 4 este 13 que está acá perdón significa que tenés que aprender a vencer el pasado tenés que aprender a vencer el pasado y como el perdón voy a usar bien las palabras cuando uno dice vencer el pasado es una frase muy trillada significa perdonar porque vos no sos perfecta ni yo tampoco ni nadie nos vamos nos vamos perfeccionando eso fue una puerta que eso no eso se llama dejar la puerta sin cerrar viene un vientito y te hace ruido igual no somos perfectos somos perfectibles tenemos que aprender a perdonar a los demás perdonarnos a nosotros mismos porque si no la vida no es una serie de reglas la vida no es una serie de reglas la vida se va viviendo y se va percibiendo y a medida que uno percibe va encontrando valores espirituales y valores morales y valores que nos van sosteniendo como seres espirituales que somos y debemos construir eso pero la confianza la confianza tiene que ver con la autoestima tiene que ver con valorarse uno mismo darse tiempo para sus proyectos darse valor para las cosas que uno tiene que hacer si estas cosas no suceden que esos son valores espirituales son actitudes espirituales si no te dejas guiar por la intuición y todo lo querés manejar por la cabeza todo querés controlarlo entonces va a ser muy difícil Janet ahora si vos Janet agarrás y te dejas guiar por la intuición y empezás a ser perseverante constancia confiás en vos misma vas a poder confiar en los demás también y vas a ver como la vida te va a devolver en algún momento en el momento que sea necesario te va a devolver todo ese esfuerzo y toda esa confianza que vos tuviste porque la vida es un giro lo que vos das hoy mañana vuelve porque es así lo que sale de uno vuelve si uno lanza al universo pensamientos y acciones negativas volverá lo mismo y si vos lanzás al universo amor y actitudes positivas y volverá lo mismo en su momento bueno Janet obviamente la energía está la inteligencia está la percepción está es cuestión de ordenarse y ponerse a trabajar despacito en vos misma te mando un beso y la fuerza ya sabes que la tenés bien bueno hasta acá llegamos con este nombre de Janet bueno si te gustó el video dale like suscríbete compartilo con una amiga con un amigo con quien quiera así y nos vamos a estar viendo en el próximo video un beso y un abrazo a todos los que se suscriben y a todos los que me están siguiendo muy bien nos vemos en el próximo chau